Esta obra que yo no sé a qué mina se les ocurrió guardearme porque la subí a mi página que me dijeron que estaba ofendiendo a la mujer y que qué sé yo Mirá, para empezar esta obra no es mía, no la hice yo es una de las pocas cosas que cuelgo siendo una obra que tenga texto y dibujo que no es mía o sea, esta no es mía, es de Lamborghini, cultivate un poco Esto sí lo hice yo, esto sí lo hice yo, esto lo hice yo, qué sé yo Esto lo hice yo, esto lo hice yo y tantas cosas más he hecho yo que estoy ahí en distintas fotos a distintas edades Esto lo hice yo, esto lo hice yo Esto lo hice yo, pero eso es de Lamborghini y yo no ofendía a nadie, vos te ofendés porque sos una pelotuda nada más Ya sos como los curas, viste, que le quemaron los ojos a Galileo Galilei y que metían en cana a Wilhelm Reich Te estás pareciendo más a eso que a otra cosa, pareces una horda de fascistas Te... Te...